¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a Lo Local, este programa que me encanta y que espero todos los viernes a las 8 de la noche para compartir con ustedes y precisamente con excelentes invitados. Pues miren, hoy vamos a hablar de mucha música, hoy vamos a hablar de mucho talento, talento internacional, talento local y precisamente me acompaña Eduardo Moreno. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Vane, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Yo súper bien, feliz de tenerte. Yo también feliz de estar aquí contigo. Bueno, hablemos un poquitico de Eduardo, a ver, ¿quién es Eduardo Moreno? Nada, pues yo soy un cubano, cubano-colombiano ya, que está viviendo en Medellín hace 7 años casi, casado con una paisa y enamorado de esta ciudad, de este país maravilloso. A ver, ¿por qué eligió Medellín? ¿Por qué no se fue para Cartagena, para Bogotá, para Barranquilla, no sé, otro lado? Como te digo, mi esposa es paisa y yo la conocí en La Habana. Yo antes había estado allá de gira, incluso porque tocaba con una banda importante en La Habana y había estado en Colombia de gira, no en Medellín, había estado en Cali, en Bogotá. Sin embargo, cuando conocí a mi esposa, que éramos novios, vine a conocer a la familia y en ese entorno de amor, en esa burbuja, conocí a Medellín. Entonces, no me quedé en esa, pero sí me quedé enamorado de la ciudad y me devolví a La Habana, hice unas giras grandes, todo, y luego de las giras tomamos la decisión de casarnos y la mejor opción para los dos era que yo viniera para acá y yo feliz. Bueno, pero vámonos para La Habana, ¿cómo comienza todo ese talento? Me estabas diciendo que pertenecías a una banda reconocida, entonces, ¿cómo fue todo ese proceso? Yo soy guitarrista clásico de formación. Yo estudié en un conservatorio en La Habana y luego en la universidad. Tengo licenciatura en guitarra clásica, en música, pero en algún momento, como en primer año de la universidad, yo toda la vida canté, toda la vida hice canciones, pero me enteré que había como unas audiciones para esta banda, que es un cantante muy importante en Cuba y es un cantante que viaja mucho. Entonces, la idea de salir a viajar por el mundo y todo era súper seductora y pues me presenté a la audición, terminé pasando yo y entré ya directamente en contacto con este tipo de música, que son las músicas populares bailables de Cuba. El son, la timba, que es como la salsa en Cuba, bolero y toda esta música popular. Y definitivamente me decidí por ahí porque es mucho más sabroso de tocar que la música clásica, que es un poco más rígida y tener la posibilidad de tocar, bailar, coquetear, reírte y disfrutar, no tiene precio para mí. Entonces, por eso fue que tomé la decisión de entrar por este camino de la música bailable, digamos. Bueno, como fue la primera presentación, precisamente cuando pasas esa audición y ya empiezas a trabajar con él, que dices que es una persona muy reconocida, ¿qué significó eso para ti? Fue muy miedoso, fue muy miedoso porque yo me presenté un lunes a la audición y ese mismo viernes de esa semana nos íbamos de gira nacional. Entonces, viajamos 19 horas hasta la zona más oriental del país, Guantánamo, y ahí fue el primer concierto. Entonces, yo no tuve tiempo de preparar la música y todo el tiempo tenía que estar leyendo. La guitarra se me rompió en el camino. Es decir, todo lo que puede pasar, todos los papelones que uno hace las primeras veces, todos pasaron. Entonces, fue mucho nervio porque el señor además era muy estricto, ¿no? Claro. Un figurón de eso muy estricto y yo bien chiquito, con poca experiencia como guitarrista acompañante porque yo me acompañaba más a mí, no acompañaba a otro cantante. Entonces, fue una experiencia, la verdad, muy traumática, pero súper hermosa porque conocí toda la isla de Cuba que yo no la conocía. Yo no había salido de La Habana nunca. ¿Cómo fue también ese momento de tomar la decisión de partir? Porque yo creo que ese es un punto muy importante para ti, estar acompañado de alguien tan profesional, como tú dices, y precisamente llegar a Medellín y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Porque no tiene el mismo rigor que tenías precisamente en Cuba. Y empezar la vida desde cero otra vez siempre es muy difícil, emigrar es muy duro. Y como te digo, yo estaba en ese proyecto, por ejemplo, yo estuve cinco meses de gira en Europa antes de venir a vivir. Entonces, era un proyecto muy exitoso, conocimos los escenarios más importantes de toda Europa y tomar la decisión de dejar ese proyecto y venir para Medellín a empezar desde cero. De hecho, al principio yo lloraba y yo decía como, ¿qué hice? Porque, claro, salir de, no sé, tres meses antes estaba tocando para 30.000 personas en Munich y de pronto estar en Medellín tocando en un barcito para 20, que no aplauden porque están en su cuento. Era como, sí, fue muy doloroso, fue muy duro. Es más, yo dejé de seguir hasta la banda con la que tocaba porque a los mesecitos iban otra vez de gira para Europa. Y yo viendo todo eso era una tortura, es decir, porque yo lo estaba pasando mal. Pero yo creo que eso te construyó también como artista, porque allá estabas en la guitarra, pero acá ya eras la voz principal. Exacto. Entonces, no, definitivamente, y era una decisión que yo debía tomar. Y ahora, viéndolo como en retrospectiva, fue muy importante porque en este momento de mi carrera, mi música tiene mucho impacto en Europa. De hecho, la visita aquí con ustedes hoy es precisamente hablar un poquito de eso para ver si podemos empezar a movernos un poco más en Colombia, porque mi música suena muchísimo en Europa, en Estados Unidos, y aquí no tanto. Entonces, mira que esa decisión hizo que en este momento mi música incluso se pueda escuchar más que ese otro proyecto con el que yo estaba. Entonces, sí, son decisiones de vida que son muy difíciles, pero que en definitiva terminan siendo como muy bonitas y positivas. Yo creo que ahí llega un momento como muy decisivo en la vida de uno y es como recortar ese pasado precisamente en lo que estás ahora. Y entramos a colación a Karol G. Mira que ella decía como que antes toda la gente me decía que no, me decía que no. Y ahora llenar estadios de tal manera, para ella es súper impactante. Entonces, ¿tú cómo te sientes en estos momentos y miras hacia atrás? No, el crecimiento ha sido enorme. No solo como artista, sino como persona. Por ejemplo, hace poco estuvimos en México. En marzo estuvimos en Playa del Carmen en un concierto importante que fuimos a hacer. Y fue súper bonito porque había gente que me identificaba. Había un señor que es un periodista que me hizo una nota para un periódico mexicano, que se acercó y me dijo, yo me casé recientemente. Toda mi etapa de noviazgo fue con Besándote, una de tus canciones. Y yo, wow, un señor allá en el hotel en México diciéndome cosas súper lindas. Eso no me hubiera pasado si no hubiera venido para acá porque mi banda y la música que está posicionándose en el mundo es paisa. Nosotros hacemos música cubana, pero con una banda absolutamente paisa. Ahí es donde entra Ococan. Bueno, ¿de qué se trata esa banda? Contanos un poquito cómo inicia ese entrelace precisamente con tu banda. Cuando llegué, a los poquitos días teníamos la fiesta en la casa de unos amigos de mi esposa. Y ahí conocí a un músico que era muy chiquito, tenía como 17 años. Y ese me acercó todo curioso, que le encantaba la música cubana, que quería estudiar conmigo. Ese es uno de los músicos que hoy me acompaña, codirige musicalmente la banda conmigo y se volvió uno de los músicos más importantes de la ciudad. Entonces, yo venía con un proyecto de pop jazz, tipo Andrés Cepeda, los boleritos y eso. Y me di cuenta que no me iba a funcionar, porque la gente me decía, ¿cuál pop? Un cubano tiene que hacer son, tiene que hacer salsa. Y yo no venía con esa idea. De hecho, yo me gasté toda la platica de esa última gira por Europa, me la gasté en ese álbum, en Cuba, y no me funcionó. Por suerte yo tenía mucho bagaje, porque yo en esa banda con la que tocaba en Cuba, en algún momento fue director musical, yo componía para la banda, entonces tenía mucho bagaje y dije, listo, voy a hacer son, pero lo voy a hacer a mi forma. Es más decir, me voy a salir de los estándares, voy a empezar a hacerlo con mis propias influencias, porque con el otro señor, aunque yo dirigía musicalmente la banda, no tenía la libertad de hacer lo que yo quisiera. Él era un poco más tradicional. Claro. Entonces, ahora con mi proyecto, y eso es lo que está gustando mucho, que es como muy fresco, es una sonoridad diferente, eso, refrescante. Entonces, Ococan es un término yoruba, un término del lenguaje afrocubano, y significa de corazón. Ococan. Oiga, anotemos eso. De corazón. Sí, entonces sí, es como, hey, vamos a hacer algún proyecto, pero no tenemos presupuesto, todo bien, hagámoslo de Ococan, ¿no? Entonces, como la banda empezó así, con un músico que apenas estaba empezando, con otro amigo cubano que hace muchísimos años está acá, todo era muy de corazón, que no tenían pasajes, imagínate. De cora. Eso, el bajista que era Mateo, muy jovencito, que no tenía pasajes para los ensayos, entonces, venga, yo le doy los pasajes. Y todo era así, de mucho empuje, porque así se vive el arte en Cuba, ¿no? Entonces, para mí no era difícil entrar en esa dinámica. Y ha sido un proceso súper bonito, la banda está muy posicionada, y los músicos se han desarrollado muchísimo. Me encanta ver que los músicos ya hoy tocan con la mayoría de las bandas en Medellín, que lo llaman para hacer cosas internacionales incluso, y haber sido parte de esa formación de ellos es muy gratificante. Es muy bonito. Bueno, precisamente hablemos de esas canciones. En, acá, es que en, acá, atrasito, estamos viendo Me enamoré en la madrugá, de la madrugá. Sí. ¿Cómo llega esta canción? Bueno, esta canción es una canción que me está gustando muchísimo. En este momento me está gustando mucho, mucho esa canción. Yo creo que es la que más me gusta ahora, y eso es difícil lograrlo, porque hay canciones que tienen más éxitos y que se vuelven como un fantasma, como, ¿cómo voy a superar esta canción? Eso me había pasado con una canción anterior, y esta canción ahora me está gustando muchísimo. No, nada, tengo como unos amigos, yo estaba como coqueteando con la idea de la canción, y tengo unos amigos que son una pareja paisa y un inglés. Entonces, la chica es morena, y me encanta como la historia de ellos, todo, y llegaron como a complementar un poco la idea de la canción. Entonces, empecé a desarrollarla, la escribí primero. Como te decía hace un rato, yo siempre primero hago la música, porque para mí lo más importante es la melodía. Por eso es que nos enamoramos de la música en inglés o en francés, y no sabemos qué dice. Claro, el ritmo. La melodía es la que te toca el corazón. Entonces, cuando yo compongo, primero hago la música. Y cuando estoy feliz con la melodía, ya entonces busco cómo dar el mensaje sobre esa melodía. Esta vino diferente. Primero vino el texto, que casi no me gusta hacerlo así, porque el texto trae una métrica, y ya te obliga, te compromete a esa métrica. Entonces, la melodía es más, estás más cohibido para crear la melodía. Esta canción es especial en ese sentido, porque vino al revés. Sin embargo, cuando empecé a hacerla, fluyó, 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 y son esas canciones que uno hace en 20 minutos, y eso pasa muy poco. ¿Qué tal si usted abre la guitarra y yo le digo a Pipe que nos ponga un poquitico de sonido para que escuchemos, o se escucha de fondo, no, para que escuchemos un poquitico esta canción mientras Eduardo saca su guitarra, porque yo sí lo quiero escuchar. De una. Yo voy a tocar la canción a voz de guitarra y me encanta porque así nacen mis canciones. Luego la gente la escucha con un formato grande de un montón de músicos, pero así es como nacen las canciones. Claro. Entonces, yo corrijo un momentico la afinación. Hágale tranquilo. Es que llegué esta madrugada del Chocó, que estábamos tocando por allá, y hay mucho calor y se desafina mucho la guitarra. Hágale tranquilo. Esa mujer está preciosa, esa mujer afluyó divina. Qué bonito, todos los colores, el vestuario, todo salió perfecto. Es una mujer muy movida, muy, muy movida en la farámbula latina europea. Y ella está en todos los festivales, está en todos lados. Todo, 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 claro. Entonces, también fue como un poco estratégico, ¿cierto? Como... Pues tenerla nos garantizaba como... Como exposición de la canción. Más de la que ya nosotros tenemos solitos así como banda. Tenerla ahí era como estratégicamente muy interesante. Y ella ha sido súper bonita conmigo, ella y el novio. Entonces, siempre están pendientes en todos los festivales que están, cuando sale mi música, de mandar videos, de hacer menciones. Entonces, me pareció muy... Muy gratificante también. Poder invitarla y que... Y vino toda en película. De verdad, muy linda. Usted nos dirá cuándo. Ya estoy ready. Sí, listo. Entonces, ¿nos vamos con un pedacito? Sí. Hágale, pues. Todo lo que tararé es trompeta. Ah, ok. Listo. Listo. Me enamoré de la madrugada que tiene el color de tu piel refleja. Me enamoré de la madrugada que tiene tu piel refleja. El tambor que resuena tu paso. El calor de tu piel en tu abrazo. El ritual de tu beso en retazos. Tu cintura es un lienzo que trazo. Por tu risa cual héroe peleó. En tu pelo enredado me enredo. En un pacto de muerte me veo. Sin salida te tanto deseo. Me enamoré de la madrugada que tiene el color de tu piel refleja. Me enamoré de la madrugada que tiene tu piel refleja. En secreto el palenque me llama. Mientras baila y sonríe me aclama. Con su risa de diosa me trama. Y convierte mi día en un drama. Exquisita me invade la mente. Me distrae, seduce y no advierte. En la calma me pone impaciente. Entre el cielo y la tierra es un puente. Me enamoré de la madrugada que tiene el color de tu piel refleja. Me enamoré de la madrugada que tiene tu piel refleja. ¡No, bravo! ¡Qué canción tan bonita! ¿A qué le compones? ¿A quién le cantas? ¿Solamente al amor o qué más tenemos? No. El amor es como la musa constante. Universal, sí. Y el desamor también. Pero uno todos los días no se enamora, ni a uno todos los días lo echan, ni se le muere un pariente. Ah, no, eso está muy crítico ya. Entonces hay como un montón de contextos. Por ejemplo, una película le puede inspirar una canción a uno, un libro, la historia de un amigo. Hace poco, la penúltima canción que lancé hace como tres o cuatro meses se llama Si la vida te lo da. Y es una canción que hice para los cubanos. Porque en septiembre del año pasado que estuve con Cata, mi esposa, en Cuba, hacía como tres años no íbamos por la pandemia. Y cuando llegamos a La Habana fue muy triste porque la gente estaba súper desesperanzada. El país se cayó muchísimo más. En pandemia se veía como el deterioro en la gente, en las casas. Entonces, toda la vida los cubanos hemos hecho bromas de la situación que tenemos. Nos ha caracterizado como ese espíritu de jocosidad. Esta vez no. Estaban todos tristes. Entonces todos tenían como un mismo discurso, como un chip, pum, pum. Eso me impactó mucho. Yo le debí una canción a los cubanos. Hace mucho tiempo quería hacerla. Y cuando llegué, llegué con toda esa información en la cabeza y la canción salió así, de una vez también. Y es un mensaje directo para los cubanos, como que no le tengan miedo a los cambios, que salgan a andar, que salgan como a buscar un futuro. Entonces, mira que eso es otra temática, un poco de contexto más social, si se quiere. Hay temas que son más bailables, más rumberitos. Pero digamos que en términos generales, mi inspiración viene más desde lo romántico, porque yo soy también romántico. Y además, porque me he dado cuenta que mis canciones con más éxito son las canciones que siempre terminan siendo bailables, porque esa es la música que yo hago. Pero esas canciones que arrancan más románticas y luego se calientan en el camino, esa es como la estructura de mis canciones que más gustan. Entonces, ya uno sabiendo eso, pues uno lo trabaja. Bueno, ¿qué más proyectos vienen de Eduardo Moreno y Ococan? Bueno, próximamente, este año fue muy lindo, este año ha sido muy bonito, he viajado a varios lugares. Voy a estar sacando música. Ahorita en noviembre saco un bolero con un amigo que está en Miami, es un gran guitarrista y el primero de noviembre creo que sacamos tema. En diciembre voy a sacar una canción con Cosito, que es un baterista paisa muy importante que ha grabado para Yatra, para Carlos Vives, para Thalía, para Pablo Alborán, David Bifal. Es decir, ese loco está muy fuerte. Y estamos haciendo una canción, hicimos una canción juntos, creo que va a salir en diciembre, la primera quincena de diciembre. Por allá en febrero va a salir, voy a sacar como, mejor dicho, cada dos o tres meses voy a estar sacando música porque tenemos un proyecto de gira para Europa en el verano que viene y quiero llegar a Europa con mucha música fresca. Porque el impacto de las canciones dura como tres o cuatro meses. Entonces, si cada dos o tres meses saco canción, voy a llegar allá con mucha música muy fresca, muy vigente. Entonces, sí, eso es lo que vamos a estar como haciendo. Yo te quisiera preguntar, ¿qué te llevarías o qué traerías? Más fácil. ¿Qué traerías de Cuba a Medellín? Bueno, varias cositas. En términos musicales, en términos artísticos, en realidad la disciplina y el compromiso. En Cuba la música es un templo. La carrera más importante en Cuba es la música. Está por encima de la medicina, del derecho, de la abogacía. La música es el templo en Cuba. Entonces, eso se vive y se respira. Eso yo lo traería, ese compromiso con los ensayos. Porque yo creo que el músico se gana la plata en el ensayo. Ese es el momento de uno trabajar. Porque el toque es un disfrute, el toque es una fiesta. Es como ese momento donde uno goza con la gente. Ese coqueteo bonito que se genera entre la banda y el público. Para mí el toque es un parche. Yo no lo veo como el trabajo. Mi trabajo es el ensayo. ¿Qué más traería? El mar. Ay, yo también quisiera que me tuviera mar. Me hace mucha falta el mar. Yo soy de un municipio de La Habana que está a tres kilómetros del mar. Entonces, literal, yo estoy a diez minutos de la playa en carro y en bus a treinta y cinco minutos. Entonces, aunque ya más grande yo casi no iba a la playa, la veía todos los días. Todos los días que iba como a la escuela, a la universidad, todos los días tenía que pasar por el mar. Me hace mucha falta el olor, el sonido. Me hace mucha falta. Pero acá estamos. Sí, aquí estamos. Pero en términos generales estamos muy, muy bien. Eduardo, recordemos las redes sociales, las plataformas digitales para que escuchen. Me enamoré de la madrugada. De la madrugada. De la madrugada. Sí, de la madrugada. No madrugada, porque madrugada tiene más flow cubano. Sí, me pueden encontrar como Eduardo Moreno Music o Eduardo Moreno y Ococan, que es el nombre de la banda. Si estoy en todas las plataformas, en las plataformas Eduardo Moreno y Ococan. Instagram y eso, sí me pueden encontrar como Eduardo Moreno Music. Y sería muy chévere que estén pendientes porque vamos a estar haciendo muchos conciertos próximamente. Vamos a estar tocando muchísimo. Entonces, sería muy bonito que nos encontremos. Y si nos encontramos, que me digan, hey, te escuché en lo local. Eso, así es. Acabamos de su invitación bien especial para toda la gente que te está escuchando, para que no se lo pierda. Y precisamente que se animen y se antojen a venir a Telemedellín y nos cuenten su historia. Claro que sí. Ya saben que por ahí estamos. Me encanta interactuar con la gente. Me encanta estar muy cerquita de las personas. Lo vivo me parece que es más bonito cuando uno vive el arte de esa forma. Entonces, nada, si me ven por ahí, saluden, se acercan y yo encantado del abrazo. Así que nos vemos en las redes. Eduardo, te agradezco muchísimo. Muchas gracias también a todos ustedes que están conectados, que siempre están pendientes de todos los contenidos que subimos precisamente en lo local. Y los invito para que nos envíen sus propuestas por medio de las redes sociales, por los correos, por donde sea. Les vamos a abrir las puertas para que vengan y nos cuenten todos los procesos artísticos llenos de arte, de música y esas ideas que ustedes tienen. Así sea un poco locas o no tan locas, acá las aterrizamos y se las contamos a todo el mundo. Nos vemos en una próxima emisión en lo local. Espero les haya gustado mucho, mucho conocer precisamente a Eduardo Moreno y a toda su música. La invitación es para que lo sigan en las plataformas digitales. Y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Chao, chao.